Esta segunda jornada, los 42 diputados granmenses recibieron una preparación online del primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien expuso un resumen del plan de enfrentamiento a la COVID-19, particularizando en la etapa de la nueva normalidad. Precisó como decisivo la autorresponsabilidad, la unidad popular, el cumplimiento de las estructuras desde la base y asumir un nuevo código y estilo de vida. Asimismo, José Ángel Portal Miranda, ministro de salud, expuso la actual situación, validando el desempeño de la gestión del sistema de salud en lo preventivo sanitario. La jornada de trabajo continúa con el tema del ordenamiento económico. Es un logro poder hacer la asamblea en medio de toda la situación epidemiológica que está viviendo el país. Yo creo que el pueblo ya lo necesitaba y además lo extrañaba, ver a sus diputados nuevamente en sesión. Una forma de preparación, de poder tener información para poder dar respuestas al pueblo, para prepararnos nosotros, pero sobre todo para combatir toda la difamación que hay hoy contra nuestro país. Avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad desde la proclamación de la nueva Carta Magna tiene en las sesiones de trabajo de los diputados un valor ascendente en el perfeccionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.